¡Shh! Estaba siendo el peor viaje de mi vida Pero aún iba a ponerse peor Bueno, está tranquila Hay una tarde a la próxima salida ¿Podemos parar allí? ¿Con él? La pasión crapeta parece un registro de las grandes pensiones históricas estadounidenses Abrimos nuestras puertas en el día de Navidad de 1881 Y usan los saboniques de manejar desde entonces ¿Tú nos enteras también para divertirse aquí, verdad? Bueno, supongo que podemos pensar en algo para que se entretenga Y nos han dicho en el que... Lo que estoy haciendo de una noche En parque había convertido a lobe en una auténtica estadounidense ¿Qué? 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 ¿El artista y el artista y el artista? ¿Qué? 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 ¿Espera en el que no te pregames? ¿Para demostrar que eres tan estadounidense como la tarta demanda?